Este carro que ven acá, es bien gracioso, porque es como un emblemático carro francés. Yo me lo he encontrado en todos los lugares, en África, en Madagascar, en Niger. Aquí, estos son como, entrando más en detalle, la exhibición de carros, miren esa dinosina, como la de Al Capone con buenas películas. Estos son carros antiguos, modelos que dieron origen a lo que es la industria francesa del automóvil. Aquí está otro carrito que representa muy bien a lo que es la industria francesa y antaña. Miren qué bonito, es un Mini. Este es un carro más militar. Un carro más militar, aquel que está ahí, o lo usa la armada francesa. Bueno, aquí detrás tenemos, miren qué bonito este también, un museo. No sé cuál es el nombre de este. Pero bueno, sigamos viendo. Este es un carro que generalmente lo usan las armadas, la armada francesa. Aquí está otro carro, como el de Al Capone. Y otro. Chez Fuselt, Rue de Blanc-Manteau. Es muy bonito este carrito blanco. Big Bus Paris. Big Bus. Nos vemos. Chao. Chau. Gracias.